La Escuela Santa Adriana fue el escenario donde se llevó a cabo la inauguración del Año Escolar Rural en Mulchen, ceremonia que tuvo la participación de los estudiantes de los establecimientos rurales de la comuna. La ceremonia contó con la participación del alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado por la directora provincial de Educación Mónica Collin, el director del DAEM Mulchenino David Riquelme, y concejales de la comuna quienes acompañaron a los estudiantes en esta actividad. En la ocasión las autoridades hablaron de la importancia que tiene la educación rural dentro de la comuna, es todo debido a la cantidad de unidades educativas de este tipo que tiene Mulchen, los cuales se encuentran insertos dentro de las distintas comunidades del sector rural, en los cuales se busca entregarle a los estudiantes las herramientas necesarias para que accedan a los niveles superiores de escolaridad en iguales condiciones a los alumnos de las escuelas urbanas. Además, dentro de su discurso, el alcalde Jorge Rivas destacó la gran inversión que la Dirección Comunal de Educación está realizando en estos establecimientos para entregar mejores espacios donde las comunidades educativas puedan realizar su labor donde dio como ejemplo los mejoramientos que se realizaron en la escuela anfitriona, los que significaron una inversión de más de 6 millones de pesos, los que también se replicaron en otros establecimientos del sector rural y urbano de Mulchen. El alcalde Rivas aprovechó la oportunidad para desear un año exitoso a todos los estudiantes, así como también a los docentes y asistentes de educación. Darles la bienvenida a todos los colegios del sector rural de salud mayor de los éxitos durante este año 2016, que por supuesto se cumplan con todos los programas, con todos los planes, con todos los objetivos que cada uno de ellos tiene, y en especial que mejore y que alcancemos efectivamente la educación que nuestro país requiere. La actividad culminó con el desfile de las distintas delegaciones presentes, quienes pasaron frente a la tribuna de honor al ritmo de la banda escolar municipal de Mulchen. Gracias.